Si yo quisiera de verdad hacerte perder, niño, no hay necesidad que meta ningún dedo ahí, al contrario, con todo lo que has preparado. ¿Qué es lo que dijo de primero? Ay, yo voy a hacer que se enoje que no se te vea. No, yo dije que no, yo dije que te iba a acabar. Y mira, de todos he probado tal vez las cosas, pero de vos y Kevin no he tenido valor, hijo. ¡Puesela! Espérese, espérese. ¿Qué es lo que dice Kevin? No, hazla para criticarte con él, porque eso sí no sabía. Oiga, mire, te va a decir algo, claro. Te va a decir algo, claro. Ella le levantaba la olla. ¿Lo olía? ¿De vos? Sí. Mira, niño, si por eso me caí re mal, porque aparte de feo, sos gran chambroso, que decís cosas que no soy. ¿Ves cómo te descuadras tan fácil? Si estuvieras cocinando, ¿no? Lo que pasa es que con vos, Diego. Así es fácil, te descuadres la otra vez. La chica, amigo, la chica va a llegar a su fiesta. Esa vez, disculpame, pero no fuiste vos, fuiste, fue el nano, porque él sí me hace falta, él sí lo quiero mucho. Y me dijo, nano. Pero cuando estaba aquí, va. Mi amor, venite, aquí, no, escúchame. Me dijo, mi amor, venite, y aquí hacemos una vida juntos. Oh, wow. Y ya cuando está aquí, un pedo le atira. Sí, medio, y me decepcioné por completo. Vaya, entonces, ¿estamos listos ya? Sí. ¿Tenemos cuánto ahí, vecino? 140. 140. Vaya, tenemos para sacar, ¿cuántos quieren? Tres lugares, cuatro o cinco. Necesitamos un contador o un contador. ¡Fátima! Ella sí es inteligente, parece. ¡Venga, sí, un papel y un lapicero! Otro también es muy inteligente. Yo no. ¡Papel y lápiz! ¡Papel y lápiz! Pero movete, seca. Las torrejas, yo quiero probar. ¡Más rápido! ¡Más, niño! Afligida anda, fíjese. Porque dice que usted ya le va a quedar la próxima. ¡Laves! 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 ¡Cámaray, ¿por qué se admiró? ¿De qué? Que dijera, ya estamos todos. ¿Qué te incluiste? Te incluiste, decía. No, somos, somos un equipo. ¡Eh, Vanillele diciendo que somos un equipo! Eso no dijo que somos mis amigos. Dije, somos un equipo. ¿Y eso qué es? Estoy diciendo en mi lado que está diciendo que somos un equipo. Es un equipo que se lo ha considerado. Es un equipo que dice que él detecta dónde hay cosas enterradas. ¿Qué dice? ¿Quién quería traer? ¿Qué dice? ¿Y el brujo qué? ¿Qué dice? No, dice que es de dónde están las ruinas aquí arriba. Ah, él sabe. Que eso lo llega, dice. Y que solo se queda viendo y que dice, aquí hay algo. Ah, te creo. A el VTL, así que venga. Lo llevamos a la cueva, lo llevamos por todo el terreno, pues si encontramos petróleo. Y lo llevamos allá donde. Ya me imagino. Ahorita, tráigalo entonces. Arrío. A la cueva y llémoslo. Ay, río. Arrío. Arrío. Uh, vaya, tráigla, tráigla. Ajá, por eso. Y te da la misión de escarbar la cueva. Vaya. Entonces, ahora sí estamos listos. Estamos esperando más a la contadora y viene corriendo ya con todo. Vaya, Fátima. Usted ya sabe cómo es esto, ¿verdad? Ya. Vaya. Vamos a empezar de orden de acá para allá. Están arruinando esta bicha, el plato. La Nayeli de Andrés, mira, hasta me movió, a ver. No, ven. Pero diga, ¿qué va a calificar, cama? Cuela. Cuela, diablo. Yo tengo valor mal. No te puedo hacer. ¿Qué crees? Solo porque el camarón la va a probar, no lo hago. Es que es un pecado de subir la comida. Cuela, no. Es que yo no te quisiera. ¿Cuántos lugares quieren, losers? Digo, perdedores. Digo, inútiles. ¿Quieren cuatro, cinco, tres lugares? Ellos van más de inútiles, vamos a querer. Todos. Quiero que cinco es mejor. ¿Los once? No, los once, camarada. Los once. Ah, tampoco te des paja, papá. No, camarón. No aspire a lo que nos va a llegar. Por eso los once. Vaya. Porque aquella vez tres fueron en la gente. Vaya, vamos a calificar. No, pero es por cinco. Aquí va a poner el nombre de ellos para abajo, el nombre. Luego vamos a calificar. Procedimiento. Descuadre. Ajá, sabor. Presentación. Y último sabor. Y sabor. Son cinco líneas para abajo, cinco cuadros para abajo. Desde que el nombre va primero, hija. Desde allá, hija. Desde allá. Ah, está basado en las separaciones. Oh, esta bicha es inteligente. Sí, qué linda tiene sus letras. Sí, igual que la mía. Sí, tiene bonita letra. Los procedimientos. Sí, tiene bonita letra. Descuadre, presentación y sabor. Ajá. Que tenga buena memoria. Es la farima. Es la, y tiene bonita letra. Bastante. Sí. Ah, si es mil letras. Igualita a la mía. En cambio, no la hace como que con las patas lo está haciendo. Y tiene buena, buena ortografía. Y el nombre aquí. Nombre. Nombre. Vaya. Primer víctima. El diablo. El más bruto de todos. El más inútil de todos. Oye, diablo. El más, el más, este, el más bueno para nada. Oiga, como yo creen a su hombre. No, y si es la verdad. No, y si es la verdad. No, y si es la verdad. Porque cuando es su amor, estamos pidiéndole. Para el pase la línea así para. Tampoco podemos darle el paja. El paja. El paja. Bueno, yo le dije de que. Sí, tiene razón. Él le dijo esto. Sí. Como que son las curvas de atacos. Ah, pero el total nos dejamos. Es cierto. ¿Y otra página? Total a abajo. 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 No, cama abajo. ¿A la otra página? Aquí mejor de. El total. ¿A la letra? ¿A la letra? Igualita la letra. Eso, eso me llega. Ah, pues no tiene nada que criticarme de mi letra porque. Ok. ¿Por qué crees que nunca te ha le criticado? Vaya, ajá. Entonces, primera pone diablo. Sí, diablo. Fíjese que le voy a decir algo, le voy a decir algo. Y allá, no me voy a poner allá porque ya vamos a comenzar. Y me vengo aquí, cámara. Vaya. No le haces algo así rapidito. Diablo. Está listo. Ve, si. Dele. Se me venga. Vamos a ver. ¿Quieren cinco lugares? Sí, sí, sí. Tres. Tienen que ser. Tres. Tienen que ser. ¿Por qué yo no llevo el plato? ¿Cómo lo hacen normalmente? ¿Inútil? Tres. Tres, creo. Tres. Era menos. Pero era menos dinero. 80. 80 era bastantita. Yo me llevé como 40 o 50 dólares. Es que mire, el primer lugar fue 50, el segundo fue 40 y el último. No. Pero era como 100 dólares. 50. 50. 50 más 30. 70. Más 20. 100. 100. Fueron 100 dólares. Pero es que no es justo que esto es inútil, que no han hecho nada bien. ¿Por qué le pongan los 5? 5. No, porque es que se lleven 5. Camas, por lo menos 4. Por lo menos 4 lugares. Es que ahora son más. Son más. Va el gordito también. Es que son más. Es que son más. En la primera pasada éramos menos. Era menos. Entonces, 50, 30, 20. Y 10. 10. Nos sobran 40. 20 y 20. 20 y 15. Mejor divida 140 entre 4. 10, 10 y 10. Eso era al principio. Divida 140 entre 4. 15 más 10. Ajá. Qué nervioso estoy. 25. Dígale al pop que le ayude en cama. Dígale al pop que le ayude. ¿Por qué no le hice a la 5? Dígale al pop que le ayude en cama. Ella sí sabe. El pop también sabe matemáticas. 60 más 40 más 20. Ajá, 20. Son 140. Dígale al pop que le ayude. 10 más 10. No entendí nada. Pongan los 45. Ay, Dios, cama. Pongan los 55. Yo no sé, ¿cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto la va a dividir? 40. Ponga ahí en... ¿Cuánto es 140 de 35? 55, 40, 95. Ponga 25 de... Sí, cama, la calculation. No entendí. Ni yo tampoco estoy entendiendo. ¿Cuánto? ¿Cuánto está bueno para poner 25? Eso es lo de 50. 35. 50, 30, 20, 10, 10, 10, 10 y 10. Ajá, es mejor. Más fácil. Tocase quebró la cabeza para fácil. Para que lleven sus 10 dólares. Es cierto. Yo no entendí nada. Y me estuve quebrando la cabeza, men. ¿Cuántos son? Son cinco, dijo usted. Tres lugares, más cuarenta. Y hijos, deos, paren las patas de churro. Y hijos, deos, todos los pachos de frente. Para que separen, tres lugares, más uno, dos, tres, cuatro. Siete. Vamos a comenzar. Yo me cambio el lugar y usted se cambia el lugar. Ay, no, don Johnny. Yo me cambio el lugar y usted se cambia el lugar. Pero aquí conmigo, don Johnny. Espérense, permiso. Quítese este ayane, ambe. Yo voy a estar aquí, frente a ellos. Ajá, frente a ellos. Quítese este ayane, eso. Antes de calificar el sabor, vamos a calificar lo demás. Dígame. Vamos a comenzar. Diablo. Dígame. Primero, tu procedimiento. Mirá, papá. En tu procedimiento, vos definitivamente... Fatal. Fatal. Sos un placer, papá. Ahí se dice que viene luces. Luces. Y no un cuácer. Guárez, a ver. ¿En qué cabeza se te ocurre echar hasta la rama? Es cierto. De la flor y sote. ¿Cómo se te ocurre? Si viste que ni siquiera el perro se comió la rama, papá. ¿Quién te dijo que se hacía así? YouTube miente. Vaya, YouTube miente. ¿En qué cabeza te cupo echar hasta la rama? O sea, el tallo, la rama. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, Kama, ahí está. Este gran tallo y este otro. Es que... ¿Cómo? ¿Cómo? Mira. Sí, lo entiendo. Pero, si usted hubiera querido esto. ¿Cómo se llama? Ay, qué delicado, Kama. Qué delicado. ¿Cómo se llama eso? Oiga, pues sote. ¿En qué? ¿Relleno de sote? Eh, forrado. 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 Relleno. Si no me hubiera pedido, este, tortita de sote. Oiga, no. ¿Por qué? Si te hubiera pedido una, una... Tiene de tres nombres, mira. Tiene torta de sote, tiene forrado de sote y tiene relleno de sote. No palo de sote, relleno de sote. No palo con huevo de sote. No palo de sote, relleno de sote. Te voy a poner la prueba. Ajá. Nada, literal. Miren. Eso le da el sabor. Vaya, ahora comete esto. Y eso que salgadita. Y ya estuviera gruesa. A comparación de la otra. Creemos que en un comedor, en un restaurante va a servirle eso a un cliente.